Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy martes 13 de noviembre del 2018. El financiero nos dice no ceden las presiones en los mercados. El tipo de cambio en la bolsa mexicana de valores registraron una nueva caída ayer lunes y se debe en parte al nerviosismo por los temas internos de México, según expertos. Senadores acusan que la ley de fiscalía no garantiza autonomía. Con el voto en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como de Álvarez y Casa, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República se remitió a la mesa directiva para su votación. En 2017, 75% de los policías en México usó la fuerza. Los comandos verbales son el uso de la fuerza más aplicado por los policías, con el 96.7%, seguido del uso de esposas, con el 81.3%. Y continuando con la información del Excélsior, avanza en Senado ley para Fiscalía General de la República. El dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República fue enviado a la mesa directiva del Senado para lo que somete a votación del Pleno Legislativo. Diputados discutirán reforma a la ley orgánica de la Administración Pública. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la ley que contiene el diseño institucional que tendrá el gobierno de López Obrador. Se acatará resultado de consulta por Tren Maya López Obrador. Garantizaremos la libertad de expresión, el derecho a disentir y se acatará el resultado que sea, escribió en Twitter el presidente electo. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes abuso de policías que iban tras ladrones desatan bloqueos viales. Pobladores de San Juan y Juantepec bloquearon durante aproximadamente 21 horas las autopistas México-Pachuca y Naucalpan y Catepec y retuvieron a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para reclamar por la incursión violenta de policías capitalinos en la demarcación que persiguieron a presuntos asaltantes de una gasolinera, acción en la cual los uniformados golpearon a vecinos, además callanaron domicilios y negocios y realizaron disparos. Anuncia AMLO amplia consulta nacional sobre el Tren Maya y su política social. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva amplia consulta nacional a realizarse el 24 y 25 de noviembre para preguntar a ciudadanos no solo si están de acuerdo con el Tren Maya, sino también con su política social de apoyo a jóvenes y personas de la tercera edad, la nueva refinería en Tabasco y el proyecto para el Istmo de Tehuantepec. Insistencia en Monreal en regular comisiones hace retroceder la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores cayó ayer lunes presionada por retrocesos en el valor de las acciones de grupos financieros, luego de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en llevar adelante su iniciativa para eliminar comisiones que cobra la banca.